un lugar maravilloso. Ese va a ser nuestro primer mensaje en la hora bautista. El cielo es un lugar maravilloso. Nuestro tema tendrá como base el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Así dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21 y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice aquí Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo del que nos habla la Biblia es un lugar maravilloso. A mí me gusta mirar el cielo, me gusta pensar mirando el cielo, me gusta escribir mirando el cielo y también me gusta predicar acerca del cielo. El cielo es el lugar donde estaremos todos acompañados, aquellos pecadores que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos pecadores que a través de todas las edades de la historia humana han puesto su fe en Cristo. Ellos serán los que habitarán, los que heredarán este cielo que habla la Biblia, un lugar maravilloso. El cielo para un cristiano no es una vana ilusión. El cielo para el cristiano no es una esperanza mística. El cielo para el cristiano no es un delirio desmesurado. El cielo para un cristiano no es el capital de un fanático religioso. El cielo para un cristiano es, es la herencia verdadera, la herencia prometida por Cristo a todos los que han puesto su fe en Él como el único y suficiente Salvador. Claro que sí, el cielo es la herencia gloriosa que aquellos pecadores que fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos serán los que tienen el derecho a heredar el cielo, el cielo del cual les hablaré hoy, del cielo como un lugar maravilloso. Le compartiré algunas razones por las cuales creo y veo en la palabra de Dios de que el cielo es un lugar maravilloso. La primera razón es porque allí en el cielo habrá un gobierno teocrático. Veamos de qué se trata esto. Leemos aquí Apocalipsis 21 y el versículo 3. Dice la Biblia, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como lo ve, dice el texto que allí en el cielo morará Dios con los que estén allí y allí estarán los que son parte de su pueblo y que Dios mismo estará con ellos como Dios. Esto es un gobierno teocrático. Esa palabra teocrático quiere decir que será un gobierno de Dios. La palabra teo es la palabra griega para Dios. Teo se pronuncia feos y eso quiere decir Dios. Un gobierno teocrático quiere decir que Dios estará allí en el trono. Dios estará allí gobernando y entonces teniendo la presencia de Dios en el trono habrá garantía de absoluta, de total justicia. Dios estará ahí morando con nosotros en el cielo. Habrá verdad, habrá allí equidad. Ya no tendremos que soportar a los gobiernos humanos, no tendremos que soportar a gobiernos corruptos y traidores llenos de vanagloria, gente, gobernantes terrenales llenos de vanidades. No, no, el cielo será un lugar maravilloso porque esa clase de gobernante no estarán. Dios estará en el trono. Él reinará. Él señoreará allí en el cielo. Es el lugar maravilloso. Allí no habrá lugar de chismerío, ni de escándalos gubernamentales, ni habrá escándalos morales en el cielo, ni desórdenes en lo social, ni desórdenes en lo económico. Ese cielo será el fin de aquellos políticos que a través del planeta tierra acostumbran hambriar a la gente y castigar a sus pueblos. Nada de esa clase política estará en el cielo. Dios estará en el trono. Dios estará gobernando. Y eso es lo que nos hace sentir y decir que el cielo será un lugar maravilloso. La segunda razón que les quiero dar por la cual el cielo será un lugar maravilloso es porque allí no habrá más muerte y no habrá dolor. Eso hace también del cielo un lugar maravilloso, que allí no habrá más muerte ni habrá más dolor. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh, si no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor y eso hará que el cielo sea un lugar maravilloso. Yo pienso en muchas mujeres que han sido lastimadas y golpeadas en esta vida, las que conocemos como las madres del dolor, mujeres que han sido traspasadas por el dolor, algunas traspasadas por la pobreza, el sufrimiento de ver a sus hijos presos o de ver a sus hijos esclavos de la droga, del alcohol o de alguna otra clase de vicios, mujeres sufridas. Oh, sí, el cielo será un lugar maravilloso porque allí no habrá muerte, allí no habrá dolor. Dice la Biblia que Dios se enjugará toda lágrima. Tanta gente que hemos visto sufrir en esta vida, tanta gente que le hemos visto expresar su dolor a través de lágrimas incontenibles, a través de lágrimas que expresan el sufrimiento de la gente. Pero allí, en aquel lugar, Dios se enjugará toda lágrima. El pañuelo de Dios estará sirviendo de consuelo y eso lo que hará que el cielo sea un lugar maravilloso. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá clamores allí. El cielo es un lugar maravilloso. No habrá motivos para llorar en aquel lugar. No habrá pesar, no habrá ninguna mala noticia, no habrá fracaso, no habrá persecuciones, no habrá ambiciones, no habrá gente y corazones insatisfechos. Nada de eso habrá en el cielo porque el cielo es un lugar maravilloso. La tercera razón que le quiero dar hoy en la hora bautista, por la cual creo y veo en la Biblia, de que el cielo es un lugar maravilloso, es porque allí solamente habrá creyentes verdaderos. Eso es un lindo tema para poder meditarlo. En el cielo solamente habrá creyentes verdaderos. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí está hablando de la herencia, de la herencia de los santos en luz, de la herencia de la gloria eterna, de la herencia del cielo eterno que le espera a los hijos de Dios. Dice aquí, yo seré su Dios y él será mi hijo, dice la palabra. Allí en el cielo no habrá cristianos nominales. Cuando usamos este término nominales, nos referimos a gente que son cristianos, pero de nombre, nada más, porque su estilo de vida y sus conductas no reflejan un buen y fiel cristiano a un seguidor de Cristo. No habrá cristianos de nombre. Los cristianos que estarán en el cielo serán auténticos creyentes, verdadera gente que ha depositado su fe en Cristo como el salvador. Un cristiano nominal es alguien que habla de Dios, pero vive como el diablo. Un cristiano nominal es alguien que le habla de Cristo, pero hace las cosas del diablo. Esas clases de cristianos, entre comillas, hipócritas, esos predicadores, farsantes, charlatanes, abusadores de la buena fe de la gente. No, 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 ellos no estarán en el cielo. Ellos no estarán en el cielo porque el cielo será un lugar para cristianos verdadero, para cristianos que puedan reflejar en su testimonio y en su manera de andar y conducirse por la vida. Puedan demostrar que Cristo vive en ello, puedan reflejar una verdadera y auténtica vida cristiana. El cielo es un lugar maravilloso porque no habrá gente hipócrita, no habrá predicadores farsantes, no habrá predicadores abusadores, no habrá allí predicadores que abusan de la buena fe de la gente. En el cielo solamente habitarán los cristianos verdaderos, aquellos que la Biblia dice que han nacido de nuevo, aquellos que la Biblia dice que han sido salvos, lavados en la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios. El cielo será un lugar maravilloso también, debo decirle, porque allí no habrá lugar para el pecado. Eso hará del cielo un lugar maravilloso, que allí no habrá lugar para el pecado. Nótelo conmigo aquí, Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21, verso 8, dice la palabra de Dios, Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Toda esta plaga que tortura y atormenta a nuestras vidas desaparecerá. Estas plagas aquí, como los homicidios, la fornicación, la hechicería, la idolatría, todo lo que hemos mencionado, ese ejército de mentirosos que circulan por el mundo, nada de eso habitará en el cielo. Oh, el cielo será un lugar maravilloso porque allí no habrá lugar para el pecado. No tendrá lugar el pecado, esa fuerza histórica y destructora, el pecado, esa fuerza aplastante, no tendrá presencia en el cielo. Y eso hace del cielo un lugar maravilloso porque no tendrá lugar el pecado en ese lugar. El cielo también será un lugar maravilloso por su paisaje. Oh, sí, su paisaje. Eso es lo que muestra que el cielo será un lugar maravilloso. Usted puede ver aquí en Apocalipsis capítulo veintiuno, versículo veintiuno, dice la palabra de Dios. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Oh, el paisaje del cielo hace de él un lugar maravilloso. Dice aquí la palabra de Dios que ya no vamos a tener más necesidad de molestarnos con los intendentes y con la gente que deja los pozos y los caños rotos y la basura en la calle. No vamos a tener que quejarnos de esa gente. Nada de eso habrá en el cielo porque dice aquí el texto que la ciudad tendrá una puerta con perla y dice aquí el cielo que tendrá allí calles de oro y dice aquí la palabra de Dios que todo será transparente como vidrio. Oh, sí, el cielo es un lugar maravilloso. Ya no había la necesidad de enojarnos con políticos que no hacen absolutamente nada por el avance. No tendremos lucha ni discusiones con los directivos en los municipios porque allí en el cielo todo será un lugar maravilloso. Aquellos que hemos vivido alguna vez en la pobreza, que no nos contaron sobre ella, sino que la hemos vivido, la hemos experimentado, sufrido en carne propia. Aquellos que vivimos en barrios donde las calles eran de tierra y aquellos días de lluvia que se formaban esos barriales y esas zanjas en los costados o cuneta con el agua estancada y el mal olor. Aquellos que hemos experimentado esa clase de vivencia, eso no lo vamos a sufrir en el cielo. Eso no vamos a padecerlo en el cielo porque dice la Biblia, la palabra de Dios que en el cielo habrá allí calles de oro. Esa es la clase de calle que vamos a pisar. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro salvador. Calles de oro, eso no es una esperanza vana. Calles de oro, eso no es una esperanza de medida. Calles de oro nos habla de una realidad cercana para aquellos que amamos el cielo, el cielo de Dios. Ese cielo, ese lugar maravilloso. Oh sí, la Biblia lo expresa con total claridad que el cielo será un lugar maravilloso. Si puede mirar conmigo ahora aquí en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo veintidós y el versículo uno. Apocalipsis, el capítulo veintidós y el versículo uno dice después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y de el cordero y el medio de la calle de la ciudad a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice aquí la palabra de Dios que en ese cielo maravilloso que habitaremos habrá allí un río limpio de agua cristalina, habrá allí un río limpio de agua resplandeciente. Es no es esa lucha que tenemos aquí en la tierra, que en muchos, muchos lugares no puede haber fuentes de agua potable. Esa clase de carencia no habrá allá en el cielo y esto es lo que hace del cielo también un lugar maravilloso. El agua es un elemento fundamental para la vida de las personas y allí en el cielo no habrá problema con el agua. Hoy aquí en el mundo que nos toca vivir hasta muchos, muchos sostienen que la próxima guerra que vendrá entre las naciones es por el agua. El agua aquí en la América del Sur tenemos más del 3% de las reservas del agua en todo el mundo. Aquí cuando hablamos del acuífero guaraní, cuando hablamos allí de los cesteros del Iberá, allí se puede hablar de grandes fuentes de agua potable. Cuando miramos hacia el sur de la Argentina, hacia la Patagonia, allí grandes fuentes de agua potable, las reservas son grandes. En el mundo se habla de una guerra que se avecina por causa del agua, pero aquellos que iremos al cielo, aquellos que hemos sido salvos por Jesucristo, aquellos que habitaremos en la gloria celestial, no habrá ninguna clase de problema con el agua, con esa fuente de vida, porque habrá allí un río resplandeciente, habrá allí un río limpio de agua viva. Qué cosa maravillosa lo que dice la palabra de Dios, otra vez Apocalipsis 22 y versículo 2. Dice el texto, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O este pasaje que nos habla aquí, sobre el árbol de la vida, cada mes, cada mes se está produciendo un fruto nuevo. Eso es lo que asegura una cosecha fresca. Ese fruto es lo que nos asegura de una cosecha abundante, una provisión continua. La gente allí ya no tendrá dolor. Dice la palabra de Dios que ese árbol producirá un fruto que será para sanidad de las naciones. Oh, allí en el cielo es un lugar maravilloso, porque allí reinará la buena salud. Ya no habrá lugar más para la artritis, ni habrá más lugar para la artrosis, para el asma, para el cáncer, para tantas enfermedades que son conocidas en este mundo. Ninguna de esas enfermedades llegará al cielo, porque habrá allí un fruto que producirá sanidad para las naciones, un fruto que traerá buena salud para las naciones. Ya nadie estará renegando con enfermedades perniciosas, ni siquiera, ni siquiera habrá un dolor de muelas en la región celestial. El cielo, el cielo, el cielo es un lugar maravilloso. Por eso le dije al comienzo, me gusta escribir acerca del cielo, me gusta pensar acerca del cielo, me gusta predicar acerca del cielo, porque el cielo es un lugar maravilloso. La Biblia lo asegura, la palabra de Dios lo promete, el cielo que le espera a todos los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El cielo es un lugar maravilloso también, porque será un lugar de reencuentros. Eso hace del cielo un lugar maravilloso, porque será un lugar de reencuentro. Solamente por un minuto le sacaré del libro de Apocalipsis para luego volver a pensar en él, y le llevaré a la primer carta que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Estas son las palabras que el apóstol Pablo escribió, y que demuestran que el cielo será un lugar maravilloso, porque será un lugar de reencuentros. Observe, dice la Biblia aquí, primera tesalonicenses 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por los cuales decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Trataré de explicar este pasaje. Este pasaje nos habla de lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se habla de esa palabra rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, se habla de un poder celestial, de una fuerza divina que llevará con Dios a todos los que han creído en Jesucristo. Pero yo dije que ese encuentro que será en las nubes y ese tiempo que se vivirá en el cielo será un lugar maravilloso porque será de reencuentros. Nosotros tenemos muchos familiares que creían en Cristo, partieron a la eternidad, ellos vendrán con Jesús. Porque el texto dice claramente en el versículo 13 que esto está escrito para que nosotros no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Es decir, los incrédulos, los que no tienen esa fe para creer, los que no tienen esa fe para confiar en la palabra de Dios, ellos son los que no tienen esperanza, los que piensan que la vida termina en un cajón, en un sepulcro, en un cementerio, que los que piensan que después de esta vida no hay otra, ellos son los que no tienen esperanza. Pero nosotros que confiamos en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y hay tanta gente que se sentó en los bancos de la iglesia con nosotros y hoy están en la presencia de Dios. Hay tantos familiares, padres, madres, hermanos, vecinos, amigos. Hay tantos que han partido a la eternidad con Cristo y dice la Biblia, lo asegura que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Eso será un encuentro, un reencuentro maravilloso. Esto es una promesa de Dios y una de las cosas que alegra mi corazón es que un día yo voy a volver a ver a mi madre. Mi madre partió a la presencia del Señor ya como 13 años atrás aproximadamente. Un día le hablé acerca de Cristo a mi mamá. Ella estaba viviendo en el Uruguay y aquella vez estuve ahí de viaje y me senté allí en una silla junto a ella y le hablé acerca del evangelio, del amor de Dios, de la muerte de Cristo en la cruz, del poder de su sangre preciosa para limpiar pecado y para dar salvación eterna. Mi madre puso su fe en Cristo. Yo tuve el privilegio de guiarla y le gané para Cristo a mi mamá. Y terminé esa prédica con ella y tuve que subirme a un auto y ya tuve que regresar a la Argentina. Todo fue así como lo estoy contando. Pasaron algunos años más acerca de ello. Una enfermedad se apoderó de mi mamá y esa enfermedad terminó siendo un Alzheimer, donde ella no podía reconocer a veces ni a los hijos. Había muchos momentos cuando ella estuvo internada en el hospital. Yo recuerdo que le fui a ver y el doctor me explicó toda la situación, lo que era el cuadro allí de salud de mi mamá y me dijo, no se preocupe, es muy posible que ella no le va a reconocer. Estuve algunas horas junto a la cama con mi madre y en un momento ella me habló y me preguntó quién es usted. Y entonces le dije, mamá, soy yo y comencé a darle datos. Y entonces ella habló conmigo y yo le hice esta pregunta. Le dije, mamá, ¿te acuerdas aquel día que te hablé acerca de Jesucristo y que te hablé acerca de la salvación eterna y del cielo eterno? Y esa fue su respuesta. Dice, lo recuerdo clarito. Esa fue su expresión. Eso fue lo que trajo una enorme tranquilidad a mi corazón de que mi mamá tenía la fe en Cristo y ella fue para heredar el cielo eterno prometido por Dios. Y el cielo para mí es un lugar maravilloso, entre otras cosas que he mencionado, porque el cielo será un lugar de reencuentro y nos reencontraremos con nuestros seres queridos, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como el Salvador. Dice la Biblia como promesa, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiero que ponga atención en esa palabra durmieron. Cuando la Biblia habla de cristianos, no habla gente que muere. Cuando la Biblia habla acerca de cristianos, habla de gente que duerme para despertar con Cristo. Cuando salen de esta vida, cuando parten a la eternidad, salen de este mundo para despertar con Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los corintios, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu con el Señor. Aquel día, el día del arrebatamiento, el día del rapto, el día que Jesús venga, será un día maravilloso, porque será un día de reencuentro, reencuentro, reencuentro con todos aquellos que han creído en Cristo y han partido antes que nosotros a la presencia de Dios. El cielo será un lugar maravilloso también, porque allí solamente habrá ciudadanos celestiales. Oh, sí, es esto lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando observamos aquí en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 20, dice el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Les he dicho hoy algunas razones por las cuales el cielo será un lugar maravilloso. En primer lugar, les dije, porque allí habrá un gobierno teocrático. Dios estará sentando en el trono y Dios estará gobernando con absoluta equidad y justicia. El cielo será un lugar maravilloso, porque la Biblia dice allí no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Les dije también que el cielo será un lugar maravilloso, porque allí solamente habrá creyentes verdaderos. No habrá allí hipócritas, no habrá allí mentirosos, no habrá allí especuladores y farsantes. El cielo solamente será habitado por creyentes verdaderos. Les dije que el cielo será un lugar maravilloso también, porque no habrá lugar allí para el pecado, no habrá allí hipocresía, no habrá allí hechicería, no habrá allí mentiras, no habrá allí adulterio, fornicación y la ausencia del pecado. Hace que el cielo sea un lugar maravilloso. Les dije también que el cielo será un lugar maravilloso por su paisaje, los ríos de agua cristalina, las puertas con perlas, las calles de oro. Oh, eso hará que el cielo sea un lugar maravilloso. El cielo será un lugar maravilloso, porque será un lugar de reencuentro, porque traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Nos reencontraremos con los hermanos en la fe, con seres queridos que han partido a la presencia de Dios. El cielo será maravilloso, porque será un lugar de grandes reencuentros. Y por último, les dije que el cielo será un lugar maravilloso, porque solamente allí habrá ciudadanos celestiales, gente con documentación celestial. ¿Cuál es el documento que necesitamos para ir al cielo? ¿Cuál es el pasaporte oficial para pisar ese cielo eterno? El pasaporte es el tener a Jesucristo en nuestra vida, es tener a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El cielo será un lugar maravilloso. Y a propósito, mi pregunta para usted, amigo, amigo que escucha la hora bautista es, ¿estará usted en ese cielo? ¿Estará usted en este cielo que habla la Biblia? ¿Estará usted en este cielo que es prometido por Dios? ¿Estará usted en este cielo que es eterno? ¿Podría estar 100% seguro en esta hora que usted va a estar en este cielo? Porque si su planteo es, predicador, yo no tengo esa certeza. Predicador, mire yo, yo no tengo esa fe suficiente. Predicador, yo no sé realmente cómo hacer, o quizás ese tema que usted hoy está planteando en la hora bautista me toma por sorpresa. Nunca lo pensé, nunca me senté a meditarlo fríamente. No sé qué decir, predicador. ¿Qué será en cuanto a mí acerca del cielo? Si heredaré ese cielo que habla la Biblia, si heredaré ese cielo que Dios promete, o me quedaré fuera de él. Escuche bien, amigo, amiga, que escucha la hora bautista. La Biblia dice que todos somos pecadores. Exactamente el texto lo dice. Dice que por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecamos, quiere decir que el pecado fue lo que nos alejó, lo que nos separó de un Dios que es santo. La Biblia lo dice y no hay duda alguna. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice algo más. Dice que la paga del pecado es muerte. Esa frase es lo que asegura que cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables por nuestro pecado. Pero dice allí, en esa carta que Pablo describió a los romanos en el capítulo 6 y verso 23, dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice más la dádiva. Esa palabra dádiva significa regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quiere tener un cielo seguro? Debe estar seguro que Cristo Jesús está en usted como el único salvador. La Biblia nos asegura que Cristo vino a este mundo y él vivió una vida santa y él fue allí a la cruz del Calvario hace dos mil años atrás para morir como nuestro sustituto. Esta palabra sustituto es la que nos permite comprender que él murió ocupando el lugar del pecador. La Biblia lo dice en estas palabras que era necesario que el justo Cristo muriera por los injustos nosotros para llevarnos a Dios. Ahí está la obra de Cristo en la cruz. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora usted y yo estamos frente a esa cruz. Y ahora usted y yo estamos frente a ese hecho innegable que hace dos mil años atrás Cristo murió en esa cruz. Y ahora usted y yo podemos entender el propósito de esa muerte. Él murió para que usted y yo podamos ser salvos. Por eso la Biblia lo dice una y otra vez, una y otra vez, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, más tiene vida eterna. ¿Quiere usted ir al cielo? ¿Quiere usted habitar por la eternidad? Es el lugar maravilloso que la Biblia habla, que Dios lo promete. Usted necesita el pasaporte. Cristo es el pasaporte. Él necesita entrar en su vida, salvarle y salvarle eternamente. Y en la vida donde Cristo entra, allí habrá un habitante eterno del cielo. En la vida donde Cristo entra, allí habrá una persona que conocerá ese cielo, el lugar maravilloso prometido por Dios. Crea en Cristo y vuélvase en un heredero del cielo, el lugar maravilloso. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora...